Hola a todos, ahora vamos a probar una radio AM, FM y onda corta Bueno, la onda corta la vamos a probar de este radiograbador de los 90 Es una marca Philips, el modelo AZ8301 Vamos a probarlo, ya le conecté una antena afuera Vamos a aprenderlo Realmente la recepción es muy buena Las emisoras están muy cerca una de otra La radio exterior de España 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 Muy buena recepción realmente, muy buena emisora, muy buena radio Síndrome Definitivamente Yo te podría decir que lo he vivido con ellas Lo he vivido con cada persona No está en la calle No está en la calle